¡Oh yeah! Buenas noches, buenas noches. Para mí un placer real estar aquí en Santiago. Nunca había venido y de verdad me siento heavy. Estoy desde las 7 de la mañana aquí. Villamella en la casa. Y de qué manera, de verdad que es asombroso lo que está pasando con este tema. ¿Pensaste tú que iba a tener esa pegada? Bueno, realmente cuando uno graba un tema y se siente seguro, sí. Este tema salió realmente pegado, gracias a Dios. ¿Salió pegado? Sí. ¿Y sigue pegado con la colaboración que se hizo del mismo con Crazy Design, Musicólogos, Secky Vicini y otros grandes artistas de la música urbana dominicana? Es el flow. Gracias Estrella, el tema está número uno. Número uno y también sigues trabajando. Vamos a hablar del otro tema que te encuentras promocionando en este momento, aparte de la pegada de liquidado. Sí, sí, tenemos el baile de la DEMA. ¿Cómo así el baile de la DEMA? Sí, porque tú sabes que lo que es baile siempre se pega y lo que es la demagogia y la vaina siempre se pega. Hay mucho demagogo en el género urbano, ¿verdad? No, tú supiste. Ah. Tú supiste. Entonces decidimos unirlo, tú sabes, hicimos una mezcla y la vaina real se está dando heavy. Pegó la cosa. Sí, sí. Nosotros esperamos que esta carrera que estás emprendiendo, ya cuatro años en la música urbana, pero dos de manera profesional y ahora con estos éxitos siga dando buenos frutos y el escenario de Buena Noche siempre estará abierto para todo tu trabajo. Gracias, gracias. No, para mí es un placer realmente estar aquí, de verdad que sí. Machete. Vamos al flow. De Villameya para el mundo está con nosotros en Buena Noche. Punto A. ¡Pum! 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 LIKILAO 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 DIJERA QUE YO SOY VOLANCA PORQUE LA COLA LA PEGO DE LA CALBE QUE YO NO ANDO DEGREES SOB 요 tengo mi grasa me dicen punto y que ella y la ILABOLANTA BOLANCA ASIQUE BAjale a esa corneta que tu mujer esta loca que se nos meta Pone candao que yo no ando en esa Me acaban de ponando con las mando en la cabeza el piano y la el el Con Likidao, ando con quince cuando lo acelero Se ponen en tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Se nos sorprendió en producciones. Mk3, ahora es mk10 y el son mío. Atención, yo tu soy yo. Ya me llego a la間era para calle. Oye, estoy liquidado, ando con 15 cuando a la aceleró. Se pone que en tiki tiki liquidao. Lleguidao a 2 un 15 cuando a la aceleró. Se pone que en tiki tiki. Estoy liquidado, ando con 15 cuando a la aceleró. Se pone que en tiki tiki liquidao. Lleguidao a 2 un 15 cuando a la aceleró. Se pone que el tiqui 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 Ah, 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 el baile de la da ma... De ma... Enough! And then? A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que tu coro es falso, yo te pago. A mí no me hablan de coro, que no con asfalto, yo te m'agogo No fuimos mundial, yo ni produjo, el líder mundial y enemigo Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches 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 Gracias.